El gobernador Arcioni Inmediatamente nos dijo que viajemos a la zona Para estar trabajando en este sentido En lo que compete puntualmente a turismo Y hacia la visión de sostenimiento de la temporada Acordamos con el señor intendente El señor secretario de turismo Y presidente del ente mixto De gestionar ante Nación Un apoyo que tiene que ver con mostrar Que el cerro está operativo Tal cual lo manifestó Diego A pesar de esta dificultad que es grande Pero que la vamos a tratar de suplir de la mejor manera En ese sentido Tanto el llamado que recibió O que realizó el señor intendente Y como recibí yo también Del secretario de turismo Alejandro Lastra Va a ser ratificado con una reunión Que estamos gestionando Ante el ministerio de turismo Nación Y otros organismos competentes Para tratar de trabajar puntualmente Por el tema que afecta hoy Que es la olla con la temporada de nieve Y también para unas problemáticas De toda la comarca Que ustedes ya saben Y que están siempre en agenda Que tiene que ver con la conectividad Que tiene que ver con el parque nacional Y algunas otras cuestiones Creo que va a ser Después le confirmaremos Cuando va a ser realmente Pero digamos En qué fecha Pero la estimación es lograrla Para la semana que viene Debo destacar Que se han comunicado Pares nuestros De otros destinos Que tienen centro de esquí También brindando ese apoyo En el caso puntual de Río Negro Que se comunicaron con nosotros Y de Nación El llamado inmediato Para ponerse a disposición Va a haber apoyatura En este sentido Principalmente En lo que tiene que ver Con la comunicación hacia afuera Así que también A partir de ustedes Creo que es importante Transmitir esto De que el centro está operativo De que va a haber Vamos a brindar Los mejores servicios posibles Dentro de las dificultades Que atravesamos Que la gente De la costa De Comodoro Puede venir tranquilamente Y que aproveche Este esfuerzo Que hace el gobierno De la provincia En la dificultad De poner una tarifa De temporada baja Que significa O como un beneficio Dentro de lo que sucedió Que puede servir Para también Para alimentar Lo que es La temporada Larga Que tenemos en la olla Y que estimamos Llegar hasta octubre Con buena nieve Que es lo que nos destaca Generalmente en primavera Que es la nieve De este gran centro De esquí Que tenemos Que es lo que nos destaca Que es lo que nos destaca Que es lo que nos destaca